a gobernadora en la provincia de Santa Fe. Carolina, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, lo que me parece que no está bien es la agresión que está tomando esta campaña en la coalición que integrás, ¿no? Ayer lo veía a Lustó diciendo poco más o poco menos que sos una mentirosa. Es tremendo. Bueno, lo que pasa es que hay parte de la política, que es a lo que yo le llamo la política podrida y rancia, que le molesta la verdad. Y que prefieren siempre esta parte entre políticos, generar esa especie de cofradientes. Entonces, no importa, no importa con quién, pero nos juntamos, somos mucho, empujamos bastante. Y, bueno, Lustó le molesta que yo diga que él es el de las 125, pero la verdad que él es el de las 125. O no fue el ministro de Economía de Cristina, que, según dijo la misma Cristina hace unos días, nada más en el Senado, es el que le enseñó a ella economía, y no fue el creador de la 125. Entonces, ¿ahora qué quieren? Venir a decirnos que no es. Quería llevar las retenciones móviles. ¿Ustedes se acuerdan? Yo lo viví como periodista. Me acuerdo a la grieta que generó esto, el campo, la ciudad. Esa grieta que continúa hasta hoy en día. Muy poco inteligente esa grieta, muy poco inteligente esa medida, en donde realmente la única idea que se le caía como ministro de Economía era manotearle la plata al campo. Entonces, la verdad que si él dice que yo estoy equivocada, será porque quiere negar su propia historia. Él es el ministro de Economía de Cristina, Fernández de Kirchner, él es el creador de las 125, él es el jefe político de Puyaro, y a mí nada ni nadie me va a sacar de la cabeza que si le tienen que manotear plata o dólares a alguien porque lo necesiten, a que los primeros que le van a manotear van a ser al campo. Ya lo hicieron y nadie me puede decir que no lo van a volver a hacer. Y la verdad que cuando se habla de agresión, a mí me sorprende también, porque la verdad que yo no considero que esté agrediendo a nadie. O sea, la verdad es la verdad. A ver, que Puyaro tiene audios que explicar y sí tiene audios que explicar cuando acomodaba a la policía y eso es una forma de pudrir totalmente a la policía. Cuando vos desde arriba, desde un ministerio de seguridad, le decís a un policía que le vas a dar las preguntas para que haga un examen, en lugar de dejar que los que sean los mejores rindan un examen como debe ser y aprueben, sean comisarios, y encima ese policía terminó preso. Entonces date cuenta que se va pudriendo todo desde los lugares de poder. Vos le estás diciendo, cuando vos das un mensaje como este, que dio Puyaro en ese momento, en ese audio que recorrió el país entero, porque salió en Infobae, ¿de acuerdo? Sí. Cuando vos das ese mensaje, desde la cabeza hacia abajo, lo que estás diciendo es que los hijos del poder o que los amigos del poder tienen privilegio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, tampoco estoy de acuerdo. A ver, Patricia Burrell, los hijos de los días nada más, de 12 a 14, estaban al lado mío, dijo que cuando le avisaban a Puyaro que iban a hacer un allanamiento, no encontraban nada. Tenían cercado a uno de los peores narcos de la provincia, específicamente que actuaron el ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe en época del IFS, donde el ministro era Puyaro, no lo encontraban nada. Carolina, sé que la senadora está viajando. Carolina, bueno, se ha cortado. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí. Estaba por volver a llamar. No, no, no. Lo que te decía es que, no sé si escuchaste... Sí, sí, lo de Patricia Bullrich, sí. También Patricia Bullrich va y viene sobre Puyaro, seamos honestos. Va y viene sobre Puyaro. Yo no creo que vaya y venga. Yo lo que creo es que ella en su momento lo que dijo es... A ver, le hicieron una pregunta directa y si me hacen la misma pregunta directa a mí, también diría lo que dijo que ella. Nadie dice que él esté en una esquina comprando y vendiendo nada. Nadie dice eso en absoluto. Lo que ella contó es su experiencia personal respecto de la forma de manejar la policía y su experiencia personal respecto de cuando hacían los allanamientos en Rosario. A ver, eso es algo que lo dijo ella, no lo dije yo, no es un invento. Es la verdad. Y si los allanamientos, cuando le avisás al ministerio dan negativo y cuando no le avisás dan positivo, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero lo que creo, a mí la verdad que me gusta mucho más hablar de lo que queremos hacer en la provincia, de cómo vamos a cambiar la provincia, lo que queremos transformar en la provincia de Santa Fe. Bueno, perfecto. La verdad es que mi hermano pertenece a lo viejo, pertenece a lo viejo que ya fracasó, que ya no quiso, no pudo, no supo o habrá tenido las manos atadas. Yo soy una persona que vengo con un equipo de gente nueva, con mucha experiencia, porque algunos han pasado por la gestión pública, muchos han pasado por la gestión pública, muchos de las personas que integran mi equipo, con liderazgo, con decisión política respecto a lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. La decisión política que no han tenido los que estuvieron hasta ahora. Ahora, Carolina, anteayer, en el programa que tengo de televisión, que estás invitada cuando puedas, el padre Fabián Belay decía, el padre Fabián Belay es un caminador de los dolores más grandes, es quien invita a los que ya perdieron todo, los adictos que ya perdieron todo y están en situación de calle, bueno, a darles un lugar, bueno, es una persona magnífica. Y voy a esto, decía, si la política y la sociedad toda no se pone de acuerdo, hablando de Rosario, esto no dura ocho o diez meses así como está, porque están hackeando las instituciones, por eso las balas van a las escuelas, por eso las balas van a los templos, por eso lo que estamos viviendo en este último tiempo, sobre eso puntualmente, si fueses ganadora de las PASO y ganadora de la, bueno, la general, ¿qué harías? yo coincido plenamente con el padre Belay, de hecho yo hoy tengo una reunión con el padre Belay, porque estoy por circunvalación y a veces no hay buenas... Sí, por momentos se corta, decime. Tengo con el padre, el padre Belay es imposible, si el Ministerio de Seguridad, como sucedió en la época de Puyaro, pudre a la policía, Carolina te estoy perdiendo, qué lástima, Carolina, desde la cabeza hacia abajo. Ahora, perdóname, sí, me decías que si cuando Puyaro en el Ministerio pudre a la policía, hasta ahí llegamos. Claro, yo te decía que estoy de acuerdo con el padre Belay, a quien voy a ver hoy mismo, porque tengo una audiencia hoy mismo con el padre Belay, que Perón decía que el pescado se pudre de la cabeza hacia abajo. Entonces, si vos realmente pudrís a la policía desde la cabeza, acomodando polis en lugares donde no corresponde porque son amigos de poder, y bajás ese mensaje, vas a poder ir absolutamente todo. Yo creo en una policía que ascienda por propio mérito, creo en el trabajo, en el mérito, nosotros vamos a tener un gobierno en donde la policía esté empoderada, no solamente porque tenga respaldo político, sino porque gane mejor, porque tenga los equipos necesarios para combatir el delito, para que tenga las armas, las balas y el entrenamiento. Hoy en día hablas con algunos efectivos de la policía que te dicen que en 15 años la provincia los mandó a practicar tiros dos veces en 15 años. Entonces, eso no es tener una policía preparada para combatir el delito, eso es tener a oficiales de policía regalados hacia el delito. Y más cuando no les hace el respaldo político necesario. Nosotros queremos invertir fuerte en la policía, en tecnología, pero además queremos hacer un abordaje totalmente multidimensional respecto al tema de la inseguridad. Porque la salud es una parte de la inseguridad también. La educación es una parte de la inseguridad también. Y por ejemplo, te puedo decir que nosotros queremos que en cada uno de los 19 departamentos haya un centro de rehabilitación para personas que han caído en las drogas. Entonces, no existe. Hoy las mamás me vienen a contar que tocan 500 puertas y que nadie les da boliza para sus hijos. Y que no solamente que no les dan boliza respecto de qué hacer para ayudar a sus hijos adictos, sino que además las culpabilizan a ellas de tener a sus hijos adictos. Entonces, esa forma de trato y de maltrato hacia la persona que termina siendo víctima, porque una es una familia entera que es víctima de la adicción, más allá de que el adicto sea quizás un hijo, es una forma que no es un abordaje correcto para la problemática que tenemos hoy en todo el país, pero yo hablo de nuestra provincia. El padre Belay decía que hasta hoy nadie, nadie, ninguno de los tres estados, de los tres estamentos del estado, llegan a los barrios vulnerables con una red de contención para los niños y para los jóvenes. Y por eso, en muchos casos los gana el narcocrimen. No hay escuelas, no sirven estas escuelas, tiene que haber escuelas doble turno, donde las escuelas estén limpias, estén sanas, estén habitables. Los clubes, los clubes deben ser verdaderos socios de la política. Mirá, yo, lo que vos me estás diciendo, no había leído las declaraciones últimas del padre Belay, pero lo que vos me estás diciendo es lo que nosotros venimos diciendo desde 2021, porque yo recorro y me meto en serio dentro de los barrios. Y yo sé cuál es exactamente la realidad. Yo con el padre Belay sí he hablado anteriormente, pero la verdad es que nosotros venimos diciendo desde 2021, campaña, que nosotros con el Estado tenemos que meternos dentro de los barrios, pero no solamente con seguridad, con la policía equipada, como estoy comentando y entrenada, sino también con la educación, con ir a buscar a cada uno de los chicos, y con el deporte. Y te agrego algo más, con el arte también. También. Porque hay muchos chicos que a través del arte, a través de la música, cambian y encuentran un foco diferente para su vida. Entonces, el deporte, el arte, la educación, es la salvación de todos los chicos que están hoy a merced de los delincuentes, de las bandas narcotraficantes. Así que sí es la manera en la que nosotros queremos ingresar a los barrios, sí es la manera en la que nosotros queremos sacar a cada uno de los chicos y arrebatarle a los delincuentes, a los chicos y salvarlos. No sabes la cantidad de normas que me vienen dando a la manera de mí. No sabes la cantidad que vienen, me piden que me proteja, muchos me piden que me proteja, me dan estampitas, me dicen que tengan mucho cuidado, que estoy yendo fuerte contra los narcos más violentos y lo vamos a seguir haciendo. Es lo que quiero hacer desde el gobierno de la provincia de Santa Fe y es lo que vamos a hacer. Meternos en los barrios pero no de la boquita para afuera como han hecho hasta ahora, sino realmente meternos en los barrios. La diferencia entre ellos y nosotros podemos decir hasta las mismas medidas que vamos a tomar. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que ellos ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. No tuvieron la decisión política, no tuvieron el liderazgo, no tuvieron los equipos, no supieron cómo hacerlo o quizás no quisieron hacerlo realmente. Nosotros queremos hacerlo, yo tengo las manos totalmente libres y limpias para poder enfrentar el delito de esa manera. No sé quién más puede decir lo mismo que yo. Carolina, muchas gracias, que tengas un buen día. Te mando un beso a la madre María Miña, cuídate mucho. Gracias igualmente. Bueno, gracias. La senadora Carolina Lozada y la abuela. Y la abuelo. Y la abuelo.